Produbisa Produbisa Las materias primas utilizadas en el proceso son de alta calidad e infinita presencia. Contamos con una comprobada capacidad de autoabastecimiento de energía y servicios básicos. Tres hornos con capacidad de fundir 470 toneladas al día. Seis máquinas de producción con capacidad de hasta 1.350.000 envases por día. Expansibles para satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional. Para tal fin, tenemos procesos prensado-soplado, soplo-soplo y NNBP. Lo que se traduce en la capacidad para producir diversos envases con la más alta calidad. Produbisa Un agregado de valor inconmesurable lo constituye la Universidad del Vidrio. Una experiencia inédita al servicio de nuestros trabajadores, nuestros clientes y nuestra fuerza de ventas. Realizamos rigurosos ensayos para el aseguramiento de calidad a nuestros envases, garantizando el mejor producto a nuestros clientes. Disponemos de infraestructura para el almacenamiento de sus productos de manera segura bajo supervisión de inocuidad por prolongados periodos. Nuestra ubicación estratégica nos brinda accesibilidad para el transporte de sus productos en todo el territorio nacional. La cercanía a los principales puertos nos permite distribuir nuestros productos a países del continente y el Taribe. La comprobada calidad de nuestros productos nos abren las puertas a importantes clientes de la industria de alimentos, cervezas, gaseosas y licores. Nuestros envases están contigo en tus mejores momentos. Conectando emociones. Emociones. Conectando emociones. ¿Por qué somos más que envases? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!